Música Los gabotos están en el rincón de la Victoria Málaga Ha venido hoy a visitarnos la Gabotita Hola Gabotita Buenos días Y entonces hemos decidido venir a ver la Villa Antíopa La Casa Romana que abre ahora a las 3, hoy es domingo Y también vamos a ir a ver la Cueva del Tesoro Vamos a ver cómo hacemos para ir hasta allí Estamos en el rincón de la Victoria Torre de Benagalbón Bueno, aquí en Torre de Benagalbón, el rincón Tienen ustedes la playita aquí al lado Como pueden ver Y luego hay una serie de callejóncitos Que comunican la avenida principal, esta que estábamos antes Con la playa Hay montones de callejóncitos O sea que pueden pasar Y disfrutar de la playa Oh que buena está el agua Pues allá vamos a ver la Villa Antíopa Fíjate tú que lo encontraron ahí Construyeron encima una casa Es increíble Bueno, esta es la Villa No voy a grabar sino un poquito Para que vengáis a verla Porque es muy, muy interesante lo que han encontrado Vamos Entonces estamos ¿dónde? Estamos en la Villa Antíopa En la Villa Antíopa ¿Pero dónde está esto? En Torre de Benagalbón ¿Y dónde está Torre de Benagalbón? Rincón de la Victoria ¿Pero dónde? En Málaga Exacto En Málaga, en España Vale, vale, vale ¿Y qué tenemos que ver aquí? Cuéntanos Pues los restos de una Villa Romana En este caso de final del siglo III Y principios del IV Ajá Que está muy bien conservada, ¿eh? Exactamente Me ha gustado mucho la representación De que tenéis de los personajes Que cada uno cuenta una historia La esclava, la dómina El señor aquel también diciendo Como que tenía que hacer Está muy bonito Bueno, y contarnos ¿Viene mucha gente? Sí, viene mucho turista Al final, extranjeros, nacionales Ajá Se tiene que seguir promocionando Y viene Y yo digo que los colegios Vendrán todos, ¿no? ¿O no? Bueno, se tiene que seguir Promocionando también En el municipio y en la provincia Claro, que la gente lo sepa, ¿no? Que tiene un tiempo abierto Abrió en diciembre del 22 Ah, vale, vale Y es chico, la fotografía y todo Bastante nuevo Hombre, sería muy interesante Para los niños ¿No? Para los colegios Me da a mí Incluso para, bueno No sabemos de los niños Todo el mundo Pero, ¿no? Que vieran en vivo y en directo Cómo era una villa romana ¿No? Es una vaca ¿Qué tienes tú que decir más? Es una visita Pues lo que ha hecho la compañera Igual Invitaros Invitar a la gente, ¿no? Sí ¿Tú quieres invitar a alguien en especial? Claro que sí Es una visita súper didáctica Y pedagógica Y recomendable Más que recomendable Y obligatoria Muy bien Pues muchas gracias, chicos Esperemos que vengan mucha gente a veros Los gabotos y la gabotita Estamos en Antequera, Málaga, España Aquí hay un área de autocaravana Libre, gratuita y estupenda Pero hemos llegado y estaba llena Entonces podemos aparcar en los alrededores En los aledaños Está justo enfrente de la policía Un buen sitio, limpito y bien conservado Vamos a ver cuántas cosas hay que ver en esta Antequera Antequera Pegón de albañil Ahora estoy en el paro Restaurante El Moral Justo enfrente del área de autocaravana Hay unos menús de escandalera Me he comido un plato de callos Que no se los salta un humano Los gabotos han subido a ver La Alcazaba de Antequera Pueden ver que Antequera es una ciudad preciosa Tiene 33 iglesias Voy a enseñarles el monte Que llaman el Indio Tumbao Los gabotos han subido a ver La Alcazaba de Antequera Pueden ver que Antequera Antequera es una ciudad preciosa Tiene 33 iglesias Voy a enseñarles el monte Que llaman el Indio Tumbao Que aún merodean por sus rincones La actual fortaleza de origen musulmán Se asienta sobre antiguas construcciones romanas y visigodas Pero la ciudad comienza a cobrar verdadera importancia Tras la proclamación del Califato Humeya de Córdoba En el siglo X A partir de entonces Hasta la conquista definitiva por los cristianos La fortaleza va cambiando de dueños a lo largo del tiempo De los ciríes a los nazaríes de Granada Pasando por manos de Almoradi Esto va a la construcción romana Nos encontramos ante la llamada puerta cristiana Que da acceso a la Alcazaba A principios del siglo XVI Una vez conquistado el último bastión nazarí La importancia de Antequera como fortaleza militar decae Puesto que las necesidades eran menores Se opta por reducir el espacio del Alcazar Y se levanta una nueva cerca interior Ahí te dejaban Mira tú La mazmorra Que aquí el señor Gaboto tiene hambre Y ha leído mazamorra Lo que es el hambre querida Si tú crees que te dejaban caer con una cuerda O te botaban ahí a tomar por culo Bueno, sí, ¿no? Ja, ja La mazmorra Y digo yo ¿Qué te decía de tantas escaleras? Aquí yo en mi conocimiento Yo voy a oficiar La bóveda de crucería Esto ya es del siglo XVI, creo Uy, madre mía Vamos para domingo Que va, me he quedado sin aliento yo ya Subiendo por ahí Está bonita la Antequera, ¿eh? Aquí en invierno te da la risa El interior De la Alcazaba Hay una mesita, hay una sillita Para tomar aliento Esta es La sala del concejo Está la mesa del concejo Ahí la palabra concejal Y esas bolas que ven al fondo Son las bolas con las que votaban La bola blanca O la bola negra O media bola Las bolas son para votar Sí, y todo esto se va a poner en el caño Imagino, a ver, vamos a bolifear No, yo no estoy para sentarse a coser Sí, en la sala del concejo Claro Ah, porque tiene la banderola Claro, la banderola Qué calma, ¿no? La colegiata Se llama colegiata porque es una antigua iglesia Donde ya no hay culto Entonces pasa a tener el nombre de colegio Colegiata Esto es una antigua tumba romana Evidentemente, los musulmanes, los moros Se construyeron encima Aprovechando las cosas romanas Como han hecho todos Los moros de los romanos Y nosotros de los moros Esto es así El arquitrave del techo La colegiata Sí, es lo que estaba pensando ¿Quién es Santa Marta y el dragón? Voy a ir a golifear Esta es la tarasca Medio sierpe, medio serpiente, medio dama La procesión del Corpus Christi Que es religiosa Sobre su lomo cabalga una mujer Los siete infiernos de Dante Nueve Antigua iglesia Con el arquitrabado en el techo Mozárabe mudéjar ¿Qué? Que los pitocines Que es así Qué fuerte No es esto una ara romana Esto era antiguamente una ciudad romana Y han cogido todas las cosas Me parece curioso Que la tarasca La que ahora voy a grabar Sean siete las cabezas del dragón Los siete pecados capitales Las siete esferas del árbol de la vida Es interesantísimo El que ahora ya más monocular Para que todo el mundo pudiera leer Y van girando Canta mi amor Esta es la tarasca Que en Zamora Es Santa Marta y el dragón Siempre una figura femenina Con los siete pecados En fin Pronto llegará el tiempo del cambio Aquí la gavotita Que se ha subido ahí arriba Por eso puede estar quieta Estas son las termas romanas Que están justamente al lado De la Alcazaba De Antequera Que bonito Mira Las termas El frigidiarium Todo Pues Hay tanta cosa perdida Tanta cosa que no se sabe Y todas estas casas de ahí Tendrán miles de mosaicos debajo Que bueno Seguimos en Antequera A ver la iglesia Que nos han recomendado La guadalumpana Una iglesia muy antigua Que está justamente al lado La Virgen de los Remedios Que está justamente al lado Del Ayuntamiento Solamente se abre De siete a ocho Hemos tenido la suerte De llegar justo en la hora Y nada más llegar Pues tenemos la entrada Llena de tumbas Así es como es Yo no me gusta pisarlas Muchas gracias Muchas gracias La verdad que es muy bonita Imagínate Tienes Chau Chau Tienes los frescos son muy bonitos la estructura parece una sinagoga con el balcón de las mujeres ahí enfrente y los balconcitos cerrados ¿cómo te los dejas? y los balconcitos cerrados otra vista del teatro romano de Málaga Málaga tiene de todo, teatro romano y todo y ahí arriba la alcazaba árabe árabe la alcazaba y el teatro romano yo imagino la mitad del teatro romano yo creo que está el alcazaba pero mira y eso parece como un tejado como teatro romano como teatro romano como teatro romano no, 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 perdón no, 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 ni foto no, 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 no... En todas las ciudades se utiliza la figura de Santiago Apóstol como el gran representante de la cristaldea. El Camino de Santiago surge desde el Sacromonte hasta Santiago de Compostela. Y se llama el Monte Sagrado porque era el monte donde residían los peregrinos. Donde tiene Ben Gavirol hacia adentro, es la entrada a la judería de Málaga. Y el personaje que tiene en mitad del parque es el poeta más importante de la tradición judaico-cristiana. ¿Qué es? Es... ¿Cómo se llama? In Gavirol. In Gavirol, me encanta, el collar de la paloma. Me chifla. Construida sobre una antigua mezquita. Mira el balcón de las mujeres y detrás, yo no sé. No sé que la estructura de la mezquita fuera así. ¿Pero no tiene el cruz de piso? No, esas son las del románico. No, 07.